Los diputados de la Comisión Plena Tercera aprobaron en primer debate el proyecto de ley de mecanismos electrónicos de seguimiento o mejor conocido como brazaletes. El texto viene a ofrecer un marco regulatorio en el país para utilizar la herramienta tecnológica para las legisladoras Carmen Quesada y Maureen Clark de la Comisión de la Mujer. Esto viene a colaborar a reducir femicidios y tener un nuevo método de prevención. Muy muy contentas especialmente en la Comisión de la Mujer la cual presido porque realmente creemos que es un dispositivo que le va a ayudar a muchas mujeres a tener ese control de que sus posibles agresores estén lejos, que se les pueda controlar de dónde están y dónde no están para que ellas tengan esa oportunidad de algo muy grande que es una oportunidad de vida y así poder evitar femicidios. En esta comisión sí hemos estado a nivel de las mujeres tratando de articular una agenda más allá de lo que es la Comisión de la Mujer. O sea, lo primero que hicimos fue, al menos de mi parte, fue identificar todos los proyectos de ley que eran de interés, sobre todo que de alguna u otra forma puede ayudarnos a las mujeres en los diferentes escenarios y ese era uno de ellos desde hace años, desde que se propuso. Dentro de una semana el proyecto podría recibir el segundo debate para convertirse en ley de la República y así las autoridades del Ministerio de Justicia planifiquen la forma a utilizar los dispositivos.